pues aquí seguimos amigos del training meeting point como no estamos en viat space el gran opening esperado con un montón de artistas un cartelón increíble y como no pues tenemos aquí ayer o mismo y yo 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 como la serie ¡Oh, fue genial! Tuví mucho divertido. ¿Está lleno de gente? ¡Leno de gente! Todos disfrutaron la música, así que fue una gran pasión. ¿Y cómo se ha cambiado? ¿Estás moviendo de Amnesia a espacio este año? Sí, es bastante diferente. Pero, sinceramente, me gusta jugar en espacio. Sí, algo diferente, ¿no? Claro, es una gran diferencia, porque en Amnesia te juegas en el segundo piso, y te miras en la gente, y te miras en la gente, y aquí estás en el mismo nivel con la gente. Creo que es... un poco más energía, ¿no? Sí, estás más enfocado con la gente. Digo, ¿Qué es el filme? ¿Qué es el filme? ¿Cómo estás haciendo remixes? Un montón de remixes. Y ahora, exactamente, un hombre más grande, ¿qué es Snap? ¿El culto del Snap? No es realmente un remix, es como un remake de una canción que hicieron. En un amigo de Dinox tenía la idea de hacer un remake, y me dijo, ¿por qué no hacer una nueva versión de esta canción original? Y yo dije, ¿por qué no? Así que hice y sentí a él para jugar, y todos estaban totalmente emocionados y decidimos intentar cerrar los rites. ¿Qué estás haciendo ahora en el estudio? ¿Estás enfocada en algo nuevo, algo especial? No, solo jugo y intento encontrar algo nuevo. ¿Estás esperando la inspiración para hacer algo diferente? Sí, algo así. Porque todas las personas en Latinoamérica están esperando un álbum y uno de los días de mi canción. ¿Estás esperando un álbum? Sí. Sí, todavía estoy esperando el gran single. Así que cuando encontré el single, el álbum seguirá. ¡No! 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 No es posible para responder todas las preguntas, pero intentamos. ¡No! 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 No! 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 Bueno, Llorame, muchas gracias y esperamos verlos en México pronto y alrededor del mundo. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. ¡Hanle, hanle, hanle, hanle!